Nos encontramos en el Coliseo en Medellín, donde le están haciendo el homenaje de despedida a Darío Gómez. Y nos encontramos con una de las personas más cercanas a él, que lo acompañó muchas veces en tarima. ¿Cuántos años, Pistolita? Con Darío trabajé orgullosamente, hay 38 años. 38 años, ¿recuerda la primera vez que se subieron a ese escenario? La primera vez fue precisamente en un coliseo que veía que llamaba el Coliseo Iván de Bedú. ¿En dónde? ¿Acá? Aquí en Medellín. ¿Qué hicieron antes de subirse a esa tarima? Antes de subirnos, como siempre, rezar una oración y comentar a Dios para que todo nos saliera bien y así fue. De hecho, lo vi a usted hace un momento reunido por primera vez, toda la orquesta sin Darío. Primera vez en la historia de Darío, que nos reunimos sin él estar con nosotros. Gracias a su hija menor, Catalina, que nos convivió el sentimiento allí con unas palabras de despedida y nos puso a llorar a todos. ¿Qué dijo? Dijo Nos recordó muchas cosas bonitas con el patrón. De todas las presentaciones y los viajes, nos hizo llorar a todos. Es una muchacha muy especial con nosotros porque es la que siempre coordinaba todos los viajes y en la tarima donde estábamos. Ella era la coordinadora de todo lo que hacía el patrón, lo que debía hablar, cómo saludaba a los alcaldes, a las personalidades. Ella era la encargada de todo, entonces allí se puso a evocar esos tiempos y nos hizo llorar a todos. Pistolita, usted, juntos se hicieron grandes, ¿no? Él le daba un protagonismo muy importante a usted y usted también lo hacía sobresalir a él. No, yo sobre todo viviré eternamente agradecido con él porque él me tenía un cariño muy especial a mí y con el respeto de mis compañeros. Él siempre me hacía sobresaltar entre todos en la tarima. Me decía que yo era el mejor, que era una buena persona y todo eso no lo puedo olvidar yo y lo llevaré siempre aquí en mi corazón. ¿Cuándo fue la primera vez que lo pasó al frente a usted y le dijo, pistolita, haga lo suyo, toque el puntero? Hace muchos años, él escogió una canción para que yo me luciera en la tarima que se llama Sin Respeto, No Amor. Entonces la bautizó con el salto del canguro porque yo pegó un brinco. Entonces él me dejaba a mí para que me luciera ante la gente y para que entretuviera el público. Mientras que él descansaba un rato. ¿Qué hacía él cuando descansaba? Todos lo vimos al frente de la tarima, pero usted sí lo conoció atrás de la tarima. Él cuando yo me ponía a entretener al público fue con el salto del canguro. Él se sentaba por ambos escondidos a fumar su cigarrillo. ¿Pumar de un cigarrillo? A fumar de un cigarrillo y a descansar un rato. Hoy es la última vez que ustedes van a tocar con el cuerpo ahí, ¿cierto? No está vivo, pero él va a estar ahí de alguna u otra manera. Él siempre estará hoy y siempre estará con nosotros. Pero hoy desgraciadamente es la primera vez en la vida que vamos a interpretar sus canciones y su presencia. ¿Usted qué estaba haciendo cuando se enteró de la noticia? No, vea. Paradójicamente, yo estaba con mi hija Vera en mi casa, escuchando y viendo unos videos que él nos había grabado hace unos meses en su apartamento, donde nos interrogó a cada uno de nosotros. En ese momento que se terminó de ver ese video, me llamaron a decirme que me había muerto. Yo no creía. Es una coincidencia. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio y que faltó algo por decirle? La última vez fue, como le digo, hace por ahí dos meses en Pasto Nariño, que estuvimos en unas presentaciones. Desde eso no lo volví a ver ni a escuchar. Muchas gracias, mi solita. A ustedes muy amables por el detalle conmigo y con mi compañera. Lo dejamos ir porque sabemos que la tarima lo espera. Gracias, reina. Muy amable. Dios les bendiga. Él es el hombre que durante 38 años acompañó a Darío Gómez, al rey del despecho, y se preparó para subir a esa tarima porque en contados minutos arranca el homenaje que van a inaugurar precisamente la orquesta de Darío Gómez. Y luego de eso le seguirán otros artistas populares. Y ustedes quedan ahí conectados porque les vamos a contar cada detalle de esta jornada en la cual todas las personas que admiran a Darío Gómez le dan su último adiós.